Winstar es la definición de una nueva generación, una mezcla de diferentes sonidos que hacen de este joven norteamericano una revolución musical. Su nuevo videoclip fue filmado en tierras colombianas resaltando el paisaje de la costa caribe. El video lo filmamos en la Cartagena de Indias, que es la tierra de mis padres, mi padre nacional allá en Cartagena, y soy muy bien tocado con mis raíces colombianas, costeñas. Tuve bastante que ver con el guión y la dirección, fui co-director del video y también gracias a Cartagena Cinemas que produjo el video conmigo. A través de su música, el artista desborda toda la pasión con su canto y sus coreografías, herramientas que lo hacen sobresalir dentro del género urbano, entregando lo mejor a sus fanáticos en el escenario.